¡Aplausos! ...250 mil hombres en el sur, ahí ayer, cortándose por a nadie, y queremos que esto siga así, por eso les pedimos a la gente de las gradas que por favor, no gringo para que esto siga seguido, súper chingón. ¡Arrecerro! ¡De caminos y las gradas tened cuidado, eso se va acá abajo, con cuidado! Uca, chaca, uca, chaca, uca, chaca, hey Uca, chaca, uca, chaca, uca, chaca, hey Sube carretero, sube, venga ropando a dos Sube carretero, sube, venga ropando a dos Deja tuve, uca, uca carretero, uca, chaca, sucks Uca, chaca, uca, chaca, güero, emorela, bombi Todo, pongo Instagram Por el otro se te quiero Todo el mundo es otro amigo Y el otro es otro entero No déjame subir, buscar un carretero No déjame subir, buscar de que me vuelvo Por el amor de ti No déjame subir, buscar un carretero Surme mi bandera, sube Baya sube, baja sube Surme mi bandera, sube De otro baile, staring No déjame subir, buscar un carretero No déjame subir, buscar un electro terro No déjame subir, buscar un事 que me vuelvo Por el amor de ti ¡Uga Chaka! 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 ¡Uga Chaka!